El Sahara es el desierto árido más grande del mundo. 9.000 kilómetros cuadrados de dunas y temperaturas extremas, donde se han recreado los inolvidables relatos de las mil y una noches. Una región que abarca un cuarto del territorio africano, extendiéndose por 11 países. Y claro, el lugar predilecto de Hollywood para taquilleras producciones como Sexo en la Ciudad 2 del 2010. Si estás en un camello a mitad del desierto árabe y no tienes un bochor, no estás muerta. ¿Qué opinas? ¡Esto es fabuloso! En el film, Sara, Jessica Parker y sus amigas nos muestran el lado suntuoso del desierto, paseos en camello y el lujo que el petróleo puede dar solo a algunos países. ¿Qué sentido tiene una ciudad de negocios aburrida si tienes dunas de arena y el ocaso? ¿Quién es el Lawrence de Arabia? Lawrence de Arabia, de 1962, con Peter O'Toole, es otra película que evoca el mítico desierto del Sahara. Ya deberemos cruzarlo antes de que salga el sol. Ese es el chunca del diablo. ¿Cómo no mencionar, entre otras, a Sahara, protagonizada por Brookshire? Lo cierto es que la realidad en el Sahara dista mucho de lo que presentan las películas. El amplio desierto africano encierra también una de las regiones más pobres y convulsionadas del mundo. Estas imágenes fueron captadas en marzo de este año, en el Ayun, capital del Sahara occidental. Nación ocupada desde hace décadas por Marruecos. Hombres del servicio secreto marroquí golpean a un poblador por el simple hecho de levantar su bandera. Más allá, tres mujeres son atacadas con rocas. Su delito, ser saharauis. Un sistemático amedrentamiento al pueblo del Sahara occidental, que exige su independencia a Marruecos desde hace 37 años. Me ataron con las manos atrás, a la espalda, y empezaron a golpearme. Con sus porras, con los tubos, con los cascos. Y ahí es donde fuimos torturados. Desde 1975, casi un millón de hombres, mujeres y niños saharauis viven una pesadilla. Ese año, España abandonó el Sahara occidental, su última colonia en el mundo, y la dejó en manos de Marruecos y Mauritania. La guerra estalló. En 1979, los saharauis que buscaban su independencia, vencieron al ejército de Mauritania, pero fueron derrotados por el ejército marroquí, y un 70% de su territorio fue ocupado. Desde esa época, Marruecos ha construido en el desierto un muro de 2.800 kilómetros de arena, púas, y más de 8 millones de minas antipersonales, que han cobrado muchas vidas, y ha dividido una nación. Intentan acercarse más, pero poniendo en peligro la seguridad. Esta es la visión de Alisa Mencidi, embajadora en misión del Sahara Occidental para Latinoamérica. Tenemos más de 600 personas desaparecidas en cárceles marroquíes. Centenares de saharauis que han estado encarcelados durante más de 20 años en las cárceles marroquíes, sin juicio, fueron secuestrados. Se denuncia que Marruecos había tirado gente de aviones vivas. En octubre del 2010, más de 20.000 saharauis formaron un campamento de protesta en las afueras de la ciudad de Layoun, para exigir a Marruecos que cumpla con el referéndum de autodeterminación que ordenó las Naciones Unidas en 1991. Tiempo después, los saharauis fueron desalojados violentamente del campamento. Están atacando a todo el mundo con gases lacrimógenos, con chorros de agua caliente. Están los militares aquí. Es un sentimiento de rabia, de impotencia, viendo que sus compatriotas están violando sus derechos internacionales, sus derechos humanos en las asociopadas. Pero el Sahara no solo encierra violencia política, también forma parte del inmenso desierto Nije, el país más pobre del África. Aquí 13 millones de habitantes combaten a diario contra el hambre. En 2012 sufrió la mayor sequía de su historia, y producto de ello, un millón de niños tienen desnutrición crónica. En Níger, si no hay lluvias, no hay trabajo ni comida. Es que solo un 10% de su territorio es cultivable. El resto es el desierto, donde todos los días se lucha contra la muerte y la falta de agua. Solo uno de cada tres colegios cuenta con instalaciones adecuadas. Por eso el año pasado, UNICEF lanzó una campaña mundial. ¿Sabías que en Níger muchas niñas dejan de ir a la escuela porque en sus colegios no hay baño? A nadie le gusta ir a un colegio sin baño. No es higiénico y no es cómodo, pero sobre todo, no es justo. Veamos ahora qué ocurre con los Tuareg. El pueblo guerrero nómade más grande del mundo. Ellos habitan cinco países que se extienden a lo largo del Sahara. Libia, Níger, Argelia, Mali y Burkina Faso. Hasta la primera mitad del siglo XX, los Tuareg eran los encargados de las famosas caravanas de mercaderes por el desierto. Pero hoy han iniciado una lucha armada y en 2012 proclamaron la independencia del estado de Azawad, al norte de Mali. Ellos continúan en pie de guerra. Estas son naciones africanas que comparten el desierto del Sahara. Pero que fuera de ello, tienen muy poco en común. Un lugar donde el hambre, las guerras y la violación de los derechos humanos es cosa de todos los días.